Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera ¿Que te quie forma de me has querido Tu no es una vez que te quiera Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es torear Que salga el toro Que salga el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, lo que yo quiero es torear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!